Gracias, señor alcalde. Ruego que formula doña Raquel Ruzpeis sobre estados de solares en el camino de Ronda. Formule el ruego a la señora Ruzpeis. Muchas gracias, señor presidente. Pues, bueno, existe mareos solares en el instituto del camino de Ronda, uno concretamente en el camino de Ronda al lado del edificio Los Alayas, donde estaba situando antes la antigua compañía de Butano, y otro en el edificio de Hierro Serrano y un solar adyacente, que realmente hay mucha acumulación de suciedad, de basura, de chatarra. Uno de ellos se ha limpiado recientemente, el del edificio Los Alayas, pero sigue existiendo allí una serie de habitáculos que están ocupados por una familia de origen rumano. Lo mismo que en el solar de Hierro Serrano también hay una serie de naves y habitáculos que también están ocupados. Y en el solar adyacente hay muchísima vegetación, hay muchísima basura acumulada, lo cual llega ahora unos meses muy complicados por las temperaturas, que hace que suponga un peligro, tanto de incendio como una falta de salubridad. Le recuerdo a la corporación que junto a esos solares hay colegios, hay viviendas, hay zonas comerciales, y, por tanto, el peligro yo creo que es muy elevado. Entonces, nosotros regamos que se limpien esos solares, que se mantengan limpios, que se clausuren o se demuelan las naves y habitáculos que allí hay para que no vuelvan a ser ocupados por esas familias, y esas familias que están ahora mismo allí viviendo se realojen en otras zonas y en otras residencias mucho más dignas. Nada más. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruz. Señora Nieto, para contestar el ruego. Sí, gracias, señor alcalde. Pues lo que usted pide ya se inició hace un año, los procedimientos que usted está solicitando, que empecemos ya hace un año que los iniciamos, concretamente en abril de 2011. Ya se requirió a los propietarios de estos solares para que cumplieran con sus obligaciones. Y, de hecho, como usted ha visto, ya se ha limpiado uno de ellos porque el solar donde está cerca de las vías del tren ya se ha limpiado y están pendientes los propietarios de que el juzgado les permita el desalojo, porque tiene que ser con autorización judicial. Y se ha empezado una demolición y se está a la espera de desmontar, pero las uralitas. Tiene que ser por una empresa autorizada por la Junta de Andalucía porque los materiales de las cubiertas no se pueden desmontar, salvo que estamos a la espera de que llegue la empresa autorizada para tocar o manipular la uralita. Es decir, que eso está ahí. El otro solar, que usted dice, también el propietario ha solicitado ya licencia de demolición. Por lo tanto, todo está en marcha. No hay réplica en los ruegos, por favor.